La Superintendencia Nacional de Salud viene capacitando a directores de instituciones privadas y públicas en prevención a la vulneración de derechos de los usuarios. La acción tiene que tener un espacio donde poner un reclamo, ese es un derecho fundamental y estamos comunicando esta mañana a los directores de establecimientos y a sus técnicos la forma como se debe atender los reclamos, en qué plazo contestar la clasificación de los reclamos y qué puede pasar de que puedan cometer una infracción y qué es lo que la Superintendencia puede ejercer su función. Díaz Romero destacó el aumento del porcentaje obtenido gracias a la prevención. En ese respecto tenemos cifras alentadoras porque hemos encontrado que en nuestra primera visita hay un cumplimiento aproximadamente del 45% de los requerimientos para tener un buen sistema para atender reclamos y en nuestra última visita los establecimientos avanzan a un promedio de un 85% de cumplimiento. Si bien es cierto no llegan al estándar del 100% sí denota una tendencia clara a mejorar un sistema de atención a los usuarios. Esta es una gran oportunidad para los directores de los hospitales, para los jefes médicos. De otro lado el intendente resaltó las actividades programadas para este fin de semana. Los públicos mañana vamos a estar con los privados y el día sábado vamos a estar en la Placer del Recreo con 15 stands planteados para que los ciudadanos de a pie y aprovecho sus ondas para invitar a los trujillanos que tienen un seguro del CIS, de salud, que tienen seguro de la sanidad de las Fuerzas Armadas o aquellos que no tienen ningún seguro también acercarse a los stands de la Superintendencia en la Placer del Recreo para conocer más sobre sus deberes.